¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 242 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión estamos frente a uno de los capítulos más randoms que hemos visto en mucho tiempo. Y miren que yo ya traje el capítulo de la técnica maldita de Hakari, pero esto está en un nivel completamente diferente. Sin duda alguna es una de las batallas más locas e interesantes que había visto en mucho tiempo. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 242 está titulado Estúpido Superviviente, Levántate. Ya que sí, como recordaremos, al parecer estos títulos hacen referencia al mismísimo Takaba, que se encuentra enfrentando a Kenyaku, uno de los más grandes villanos de Jujutsu Kaisen. Pero bueno, comenzando con el episodio se nos dice, Takaba contra Kenyaku, un espíritu rebelde de categoría especial a Takan. Ya que sí, como recordaremos en el episodio anterior, justamente Takaba activó su técnica maldita, por lo que Kenyaku decidió ponerle fin a este combate lo antes posible, utilizando una maldición de grado especial llamada Akuro Otake. Lamentablemente para Kenyaku, tan pronto como aparece esta maldición, es completamente destruida, ya que observamos que Kamiunkun la atropella, además de que parece ser que también Kenyaku se lleva cierto daño, a lo que observamos que simplemente alguien les grita, cuidado. Así es, aunque esa advertencia ya fue demasiado tarde. Ya que ahora sí se nos revela que aquel que está manejando este camión, es el mismísimo Takaba, por lo que sí podemos concluir que actualmente se encuentran dentro de la técnica maldita de Takaba, debido a que incluso el escenario parece haber cambiado. De esta forma, siguiendo con la situación, observamos que Takaba dice, ¿Estás bien? No deberías cruzar la calle así de repente, es peligroso. Pero Kenyaku desde el suelo le responde, Estoy de esta manera por tu culpa. En ese momento observamos que aparecen unos policías y precisamente Kenyaku es uno de ellos, a lo que mencionas, seguramente usted ha estado bebiendo. Bien, vamos a medir sus niveles de alcohol. Sople en esta bolsa, si el pez dorado que está adentro muere, será arrestado. A lo que Takaba responde rápidamente, Oye, pero si este pez ya está medio muerto. Por lo que al decir esto rápidamente, el escenario cambia una vez más, a lo que Takaba y Kenyaku aparecen ahora con ropa de doctores. Mientras Takaba dice, Rápido, a la camellia de emergencia. Mientras Kenyaku le responde, Dorado-san, ¿Puede oírme? Se encuentra en el hospital. En este momento vemos como el tratamiento al pez dorado continúa. Y Kenyaku dice, Haré una desfibrilación. Ya lo decidí por ti. En ese momento, Kenyaku electrocuta directamente a Takaba, Diciendo, Apártate, tengo un mal presentimiento. De esta manera, lamentablemente, Para el pez dorado, Al parecer han fallado, Ya que Kenyaku dice, Llegamos demasiado tarde. Y Takaba le responde, Estos son los límites de la medicina moderna. A lo que Takaba continúa diciendo, Rayos, estoy deprimido. Reúna a todas las enfermeras a las que yo les parezca irresistible. Mientras que en ese momento, Vemos la escena que se roba por completo el episodio. Y es Kenyaku vestido de enfermera. Sin duda alguna, Al ver estas escenas, Podemos comprender al padre de Itadori. Pero bueno, regresando con la situación, Kenyaku le responde a Takaba que no quiere. Así es, Takaba fue bateado completamente. A lo que ahora sí, Takaba dice, Le dije que estoy deprimido. Intentando atrapar con su estetoscopio a Kenyaku. Pero este simplemente esquiva. Diciendo, No quiero. A lo que Takaba totalmente desesperado dice, ¿Por qué eres tan? Así tratas a la gente que está deprimida. A lo que Kenyaku responde, Pero yo te veo de buen humor. De esta manera Takaba dice, Ok, lo tengo. Decidámoslo en un juego de piedra, papel o tijera. A lo que Kenyaku acepta. Diciendo que si gana la producción de Watapachis, Se va a reanudar. Mientras observamos, Ahora sí, Atakaba y Kenyaku bailando un cumbión bien loco. La verdad es que sin duda alguna, Este capítulo, Como dije en un principio, Es súper random. Una cosa random tras otra. Pero bueno, Ahora sí, Finalmente comienza el piedra, papel o tijera. A lo que observamos que el resultado de esto, Es que ambos se meten sus dedos en la nariz. Una situación realmente impresionante. Pero bueno, Finalmente vemos algo de cordura en este capítulo, Ya que Kenyaku nos explica lo que está pasando. Diciendo, Esta técnica maldita, No solo materializa todo lo que el usuario imagina, Incluso puede tomar mi imaginación, Y hace que complemente la suya. Se podría decir que esto es una resonancia de almas. Así es, Básicamente en este momento, Como dice Kenyaku, Parece ser que las almas de ambas, Están conectadas en esta especie de simulación. Por lo que ambos tienen cierta participación en lo que está ocurriendo. Aunque a final de cuentas, Parece ser que todo tiene que estar conectado con la comedia. De esta manera, Ahora sí, Regresando a la simulación, Observamos como Takaba y Kenyaku ahora se encuentran, En una especie de programa de concursos. Donde se hacen diferentes preguntas. A lo que vemos que Takaba dice, No haré algo tan aburrido, Como equivocarme a propósito en un concurso. Mientras que Kenyaku confirma, Estoy de acuerdo, A mí tampoco me gusta fingir ser un idiota. De esta manera, Ahora sí, El presentador dice, ¿Qué personaje histórico escribió la frase? Puede que la comedia no sea interesante. Y en ese momento, Rápidamente Kenyaku responde, Takagune Shinsaku. Pero lamentablemente, Esto era una trampa, Ya que Takaba sonríe diciendo, Idiota, Siempre debes esperar un poco. Ya que al parecer, La pregunta aún no había terminado, Debido a que el presentador continúa. En física nuclear y de partículas, Como llamas al grupo de partículas elementales, Que interactúan fuertemente entre sí. Pero lamentablemente, Para Takaba, Incluso aunque tiene la pregunta correcta, No conoce la respuesta. Y Kenyaku rápidamente responde una vez más, Diciendo que es Hadron. Así es, Kenyaku en este momento, Demuestra que es extremadamente inteligente, Teniendo conocimiento sobre cualquier tema, Que le pongan enfrente. Sin duda alguna, Kenyaku es un crack. No por nada, Ha vivido mil años. Pero bueno, Obviamente después de obtener la respuesta correcta, Kenyaku se burla de Takaba, Diciéndole, Idiota, Tu padre era oftalmólogo. Mientras que Takaba molesto, Se pregunta, ¿Qué rayos pasó? Mencionando, Maldito seas Yoshiharu Suge, La venganza será terrible. Y bueno, En este punto, Pasamos a la segunda pregunta, Que nos dice, ¿Qué es lo más difícil de decirle a los demás? Autorecomendación, O recomendación escolar. Observando que Takaba y Kenyaku salen corriendo a máxima velocidad, Hacia la respuesta. De esta manera, Ambos dicen demasiado fácil, Pero el presentador continúa diciendo, Incluso si tienen la respuesta, Aún no saben si es la correcta, Así que es mejor que no digan, Que es una victoria fácil. De esta manera, Una vez más, Tenemos un cambio de escenario, Ya que mientras Takaba corría, Observa que hay un pequeño gatito, En plena calle, Por lo que decide rápidamente, Ir a salvarlo, Debido a que iba a ser atropellado. Pero en ese momento, Vemos un giro de la trama, Realmente tremendo, Ya que se nos revela, Que ese gatito, Era el mismísimo Kenyaku. Así es, Una completa locura. Por lo que en ese momento, Kenyaku comienza su ataque, A Takaba, Pero es completamente inútil, Ya que ahora cambian de escenario, Una vez más, Y observamos a Takaba en el mar, Diciendo, El gatito se está ahogando. Para que inmediatamente, Ambos cambien una vez más, Ya que ahora Kenyaku está surfeando, Mientras Takaba se encuentra, En una moto acuática, Diciendo venganza, Y aplastando a Kenyaku con la moto, En una escena espectacular. Pero una vez más, Cambiamos de escenario, Ya que ahora vemos a Kenyaku muy feliz, Diciendo, Lo conseguiste, Demostrándonos, Una de las escenas, Más espectaculares del episodio, Ya que Kenyaku y Takaba, Se encuentran disfrutando del mar, Salpicándose agua el uno al otro, En una de las viñetas, Más hermosas que veremos en mucho tiempo, En Jujutsu Kaisen. Pero bueno, De esta manera, Vemos como Kenyaku, Está disfrutando la situación, Diciendo, Ah, Que emocionante, Deben haber pasado, Cientos de años, Desde la última vez, Que me divertí así, Me alegra haber creado el juego del sacrificio, De esta manera rápidamente, Kenyaku reacciona, Atrapando a Takaba, Y poniéndolo contra el suelo, A lo que Takaba dice, Oye, Espera, El mar sabe algo, Vamos, Pruébalo, Esto es, Fanta, Y observamos como Takaba y Kenyaku, Están celebrando, Por la Fanta que acaba de aparecer, De esta manera, Kenyaku, Dentro de la simulación, Comienza a pensar de manera lógica, Y decir, A este paso perderé, Toda esta serie de situaciones, Que para él solo son simulaciones, Están dañándome constantemente, Esta batalla no puede resolverse con violencia, Esta pelea terminará, Hasta que satisfaga su deseo de comedia, De esta manera, Finalmente, Kenyaku ha tomado una decisión, Diciendo, En este caso, Y observando como Kenyaku comienza, A ponerse un traje, Para decirle a Takaba, Ya debes haber calentado bastante tu garganta, Vamos allá compañero, A lo que Takaba totalmente sorprendido, Le responde que sí, Observando como se nos deja la frase final del episodio, Con el sonido que inicia el show, Los dos se dirigen al escenario, Para su batalla final, En donde observamos que al parecer, Kenyaku y Takaba, Van a dar un último show, En donde se definirá, Quien de los dos es más gracioso, Y a final de cuentas, Quien es el que va a obtener la victoria, Pero bueno, La verdad es que como dije, Este ha sido el capítulo más random, De Jujutsu Kaisen en mucho tiempo, Pero lo que sí se me hace muy interesante, Es la técnica de Takaba, Que vamos a intentar analizar en este momento, Ya que sin duda alguna, Esta técnica a pesar de poder parecer ridícula, Sin duda alguna, Parece ser que es bastante poderosa, Ya que tiene acorralado, A alguien como Kenyaku, Y bueno de primera instancia, Parece ser que la máxima potencia, De esta técnica, Es capaz de conectar las mentes, De ambos adversarios, Y meterlas en una simulación, Aunque independientemente, De lo que ocurre en la simulación, Parece ser que a final de cuentas, El único que resulta dañado, De este conflicto, Es Kenyaku, Además de que parece muy difícil, Para él mantener la conciencia, Mientras ocurre la simulación, Por otro lado también, Es importante determinar, Que un hechicero tan poderoso, Como Kenyaku, Ha llegado a la conclusión, Que la única manera de derrotar a Takaba, Es mediante la comedia, Así es al parecer, En este punto, Kenyaku no puede utilizar, Alguna otra de sus técnicas, Ya que como vimos, Incluso a pesar de que intentó utilizar, Una maldición de grado especial, Dentro de la simulación, Fue completamente aniquilada, Prácticamente en un instante, Y supongo que aunque utilizara, La antigravedad, O alguna otra técnica, Dentro de la simulación, No tendría ningún efecto sobre Takaba, Ya que creo que en este mundo, Es básicamente invencible, Y de acuerdo al análisis de Kenyaku, La única manera de derrotarlo, Es mediante la comedia, Por lo que creo que directamente, Si atrapa a cualquier hechicero, En esta simulación, Prácticamente será una victoria para él, Sin duda alguna, Esta técnica es completamente terrible, Otra cosa que podemos suponer, Es que la técnica de Takaba, Podría funcionar similar, A lo que es la de Hakari, Y la de Higuruma, Ya que estas dos técnicas, Actúan directamente, Combinadas con su dominio, Debido a que a mi parecer, Básicamente, Estas simulaciones, Podrían considerarse, Como el dominio de Takaba, Aunque me parece impresionante, Que alguien como Kenyaku, No pueda contrarrestar, Esta técnica con su propio dominio, Como dije, Él llegó a la conclusión, De que la única manera de derrotarlo, Es mediante la comedia, Sin duda alguna, Lo que está haciendo Takaba, Es simplemente impresionante, Ya que hay que recordar, Que Shoso y Yuki, No pudieron contra este personaje, Pero Takaba actualmente, Acaba de poner a Kenyaku, Contra las cuerdas, Y bueno ahora si, Parece ser que el próximo capítulo, Tendremos la conclusión, De esta batalla, Además de que otra referencia, Que muchos han comentado, Es que vimos una portada, De stand up, Alguna vez, De Gojo y Geto, Cuando se contó el arco, De su pasado, Por lo que sin duda alguna, Esa es una referencia interesante, Y no sé si habrá alguna conexión, Con lo que veremos, El próximo episodio, Pero bueno, Ahora si, De esta manera, Terminamos el video, Me gustaría que me dejen, Sus opiniones, Y teorías en los comentarios, Y antes de despedirme, Quiero agradecer, A todos los miembros del canal, Que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias, Emanuel Castro, De Loco Steve, Doctor Blastoise, Orlandos, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, De Beyond Derlauti, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, Y Jonathan B, Y ahora si, Sin nada más, Por añadir, Adiós. Subtitulado por Jnkoil